Que le cuente sola a sola, entonces te diré lo que la quiero Con un beso que ponga ya en su boca, sabrá que así la quiero de verdad Maldita, maldita, tu boca yo quiero besar Maldita, maldita, contigo me quiero casar Mira con vosotros, tú debes amarte, ponerme en la madrinesa Que solo castiga Dios, mira con vosotros, tú debes amarte, ponerme en la madrinesa Que solo castiga Dios ¡Eso! 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 ¡Hasta las fe de la mañana! Mira con vosotros, tú debes amarte, ponerme en la madrinesa Que solo castiga Dios, mira con vosotros, tú debes amarte, ponerme en la madrinesa Que solo castiga Dios ¡Eso! ¡Eso! Ah, déjala así, es que te baila y... ¡Compárame, compáame! ¡Compáame!